Mi primer fue Panic, clases en línea, sin nada que hacer realmente y me estaba aburriendo. Cuando de repente la vi a ella, era una chica completamente que era mi tipo y realmente me gustó su apariencia y se veía tan linda. Ella tenía el pelo corto, usaba gafas y usaban los pendientes que se le veían muy bien. Realmente empecé a dudar de mi sexualidad ahí mismo, pero no dejé que eso me distraje y seguí poniendo atención a la clase. Fue ahí cuando me puse a pensar, ¿me gustarán las chicas? No, ¿seré bisexual? No, ¿es algo que ahí sí me empieza a gustar una chica? No lo sé la verdad. Pero lo que sí sé es que verla a ella siempre hace que me ponga muy feliz.